Vamos a continuar carrera de manager Toda esta mierda, ¿vale? La vamos a simular Vamos a jugar pura Europa League, tío A partir de ahora vamos a jugar pura Europa League, tío Y el resultado 2-0, ya está Gol de Bravo y gol de Wirz Esto lo simulamos Y ahora la Europa League obviamente sí que la jugamos, tío O sea, como no gane la Europa League, dimito, eh Venga, vamos a campeonar en Europa, coño Vamos a enseñar a Europa que el Real Valladolid Es un equipazo ¡Ay, por favor! Nada, que no vamos a meter No vamos a meter un puto córner en todo el juego, eh ¡Gonzalito! 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 ¡Ay, qué parada, coño! ¿Cómo me puedo hacer esa parada, por favor? Mira qué parada me ha hecho, eh ¡Vamos! ¡Coño! ¡No! ¡Luis Suárez, tío! Luis Suárez, tío Y nos lo queríamos quitar el mercado Es que, es que... ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bravo está loco! ¡Bravo está loco! ¡Bravo está loco! ¡Dale, Luisito! ¡Dale, Luisito! ¡Golazo, hijo de puta! ¡Golazo! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¿Y es el día de los golazos o qué? A ver, es el Rapid de Viena Tampoco nos flipemos, vaya O sea que si lo ganamos al Rapid de Viena Pues apaga y vámonos En Europa League A tomar por culo ¡Ya está! Tenemos la putísima mejor delantera de Europa, chicos Andrés Jix Bienvenido, amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero ya está Dos de Bravo, dos de Luis Suárez Mira, esto ni lo voy a jugar, tío Porque es que el Atlético de Madrid tendrá un equipazo Que me va a pintar la putísima cara Dos, tres, ya está No pasa nada Venga, vamos a jugar contra el Young Boys Vamos a justiciar a estos palurdos Pero, chicos, por favor ¿Cómo puede ser que haya alguien apostado 10 points al chicos jóvenes, tío? ¿Se me prepara para el primer gol, por favor? Para todos los que han metido al chicos jóvenes Aquí tienen Métanse esta polla en la boca también Estos son tus suscriptores Los míos, ¿no? Uy, 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 uy ¡Vámonos! Este es el FIFA que me gusta, chicos Así sí Así sí Roja y cárcel Roja y cárcel Amigo, no te preocupes Te vas Si me apostáis a mí os vais a hacer de oro Mira, mira qué técnica, ¿eh? Esto es de los entrenamientos Esto es de los entrenamientos, chicos Esto es de los entrenamientos ¡Ay, portero, chicos! Es que... Es que la vida es mucho más fácil con este portero, de verdad. Y con Wirts ya ni te digo, ¿eh? Ya está. Con Wirts ya ni te digo, chicos. Es que es otro rollo, ¿eh? Tener un puto centro que no sea Guimaraes ya es otro rollo. Vamos directitos a campeonar la Europa League, ¿eh? Vamos directitos a campeonar la putísima Europa League. Me podéis ir comiendo el rabo todos aquellos que habéis apostado en contra de mí. 0-3. Ahí estás. A comer Samu Points. Simulación rápida. La liga me da igual, ¿eh? La liga me da igual. No se puede ganar siempre. Ya está. Hay gente que ha metido... Samu Points, de verdad, al... Al chicos jóvenes evolucionado, ¿eh? Ahí está, Gonzalito Plata. ¿Quién ha metido 700 y pico puntos a estos gilipollas? ¿Quién ha metido 700 y pico puntos a estos subnormales? ¡Ay, por la putísima raza, tú! ¡Aguante, Young Boys! ¡Toma, písame hincapié, qué golazo! ¡Toma, qué puto golazo! ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, papá? ¿Cómo estamos hoy, papá? Hoy me noto fino al FIFA, ¿eh? Llevo una semana sin tocar FIFA, ¿eh? No he jugado a nada al FIFA. Entonces, claro, pues... Como que vienes con más ganas. Y encima tengo portero. ¡Uf! ¿Me llega a parar eso también el portero? ¿Me llega a parar eso también que ha estado a punto de parar? Y ya no sé qué hacer con ese portero, de verdad. A Vila la tapaba. Es acojonante. Es acojonante. No quiero pensar que se viene una pecheada, ¿eh? Pero... ¡Ojo! ¡Sigan creyendo! ¡No! ¡Suárez! ¡Por favor! ¡Empieza la pecheada ya! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha pasado?! Confío en el chat. ¿Hacia qué lado se tirarían ustedes? Voten. Voten rápido, por favor. Izquierda. Izquierda. Vamos con izquierda. Aquí. A este lado. Izquierda. ¡Puto chat de mierda! ¡Puto chat de mierda! ¡Es toda vuestra culpa! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Confíen! 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 ¡Se lo dije! Se han llevado 7 goles en 2 partidos Pobres niños jóvenes Estimulamos esto, ¿no? Es que ya tengo el grupo ganado Y tengo todo O sea, ya me da un poquito igual Esto me da igual Vamos a por los 16 avos Como pone de presión ¡Ay, el Bayern de Múnich! ¡Ay, el Bayern de Múnich! ¡Ay, el Bayern de Múnich! Esto es lo que me mola a mí Vamos a derrotar al puto gigante, chavales No tiene tan buen equipo el Bayern, ¿eh? Bueno, Alfonso Davies, que es una bestia Goretzka, que es una bestia Kimmich, que es un jugadorazo Sané Y bueno, poquito más Bueno, Pamecano también Pero no le veo típico Equipo grande de FIFA Que tiene a todos Tiene a todos Tiene 17 delanteros 47 defensas O sea, joder Le veo un equipo Que le podemos meter mano, ¿eh? A ver, chicos Salimos con esto No tenemos nada mejor Es lo mejor que podemos tener Hagan sus apuestas Se viene el Bayern de Múnich Se viene el Bayern de Múnich El Allianz Arena Ahí está el Allianz Arena Real Valladolid jugando en el Allianz Arena Se me preparan todos, ¿eh? Todo el mundo activo Todo el mundo animando muchísimo Quiero a las barras Los barras bravas de este canal Tienen que darlo todo en el chat hoy, ¿eh? A animar Si toco la pelota, ¿vale? Si toco la pelota, intentaré ganar De momento no he tocado la pelota No me dejan A ver si me dejan tocar la pelota ¿Vale, chicos? Menos mal que hay portero, ¿eh? ¡Penal! ¡Penal! ¡Vamos, coño! Buena, buena, buena Plata, buena, buena ¡Penal! ¡No! ¡No, ¿por qué? Al Bayern me lo cargo, chicos Al Bayern me lo voy a cargar, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, por favor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es que Alfonso Davies, tío Alfonso Davies, tío Se acabó este modo carrera, chicos ¡Árbitro, coño! ¡Árbitro, coño, échalo! ¡Árbitro, coño, échalo! Alfonso Davies ¡Alfonso Davies! Expulsado Alfonso Davies Y mira qué golazo acabamos de marcar, por favor ¡Mira qué parada me hace el portero! ¡Y bravo, chicos! ¡Bravo, por favor! ¡Gol muy importante! ¡Gol muy importante! ¡No puede ser! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me los creo, por favor! ¡Qué hace la máquina ahí! ¡Qué hace la máquina ahí, por favor! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Qué hace ahí la puta máquina, tío! ¡Ay, bravo, por favor! ¡Ay, no! ¡Gonzalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienen! ¡Bravo salvando al equipo! ¡A callar! ¡A callar! ¡Todos los del Bayern! ¡A callar todos los del Bayern! ¡Que habían apostado al Bayern! ¡A callar y a mimir, señores! ¡A mimir a la camita! ¡A mimir a la camita! ¡Tire Julián! ¡Corra Julián! ¡Corra Julián! ¡No corra tanto Julián! ¡Llega al centro! ¡Gonzalo! ¡Wilts! ¡Wilts! ¡Uh! ¡Y amarilla para Lewandowski! ¡Es que... ¡No, no! ¡No os pegáis entre vosotros, por favor! ¡No seáis retrasados! ¡Ay, mamá! ¡Fuera de juego! ¿Qué pasó? ¡Fuera de juego! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Hack-trick de Federico Bravo! ¡Hack-trick de Federico Bravo! ¡Remontamos al Bayern de Múnich! ¡Remontamos al Bayern de Múnich! ¡A punto de cargarnos al primer gigante de la Europa League! Vamos a por la vuelta. No quiero hablar nada. No quiero saber nada de nada. Solo quiero ver el partido de vuelta. Está el Liverpool también en Europa League, ¿eh? Acabo de ver al Liverpool también en Europa League. Es increíble, ¿eh? ¡Menudo partidazo, chavales! ¡Menudo partidazo esto! El Real Madrid no es nuestra liga. ¡Porque les ganamos! ¡Porque les ganamos! ¡Impresionante, carajo! ¡Se viene partidazo, papá! ¡Se viene partidazo, papá! ¡Le acabamos de ganar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena! ¡Acabamos de ganar al Real Madrid en el José Zorrilla! ¡Se viene Bayern de Múnich al José Zorrilla, chicos! ¡Enorme Piero! ¡Pero en el medio somos mucha gente ahora mismo! Minuto 6, eliminatoria 3-3. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Modo mariachi activado! ¡Bravo! ¡Az lo posible, bravo! ¡No! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Enorme Piero! ¡Te amo, Piero Incapié! ¡Te amo, Piero Incapié! ¡Te quiero muchísimo, Piero Incapié! ¡Wilts! ¡Otra parada! ¡Me cago en tu puta madre, portero! ¡Me cago en tu putisima madre, portero de mierda! ¡Bravo! ¡Mi niño, bravo! ¡Mi boy! ¡Mi boy! ¡Puto portero de mierda, por favor! ¡Puto portero de mierda, por favor! ¡Ahora! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hay que matar este partido, Luis! ¡No puede ser! ¡Falta! ¡No puede ser! ¡Me ha parado 4-1 contra 1! ¡Me ha parado 4-1 contra 1 este portero! ¡Gonzalo! ¡Te vi! ¡Te vi, Gonzalo, amigo! ¡Te he visto, Gonzalo! ¡Suárez! ¡Bravo! ¡Que lo termine! ¡Vamos! 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 ¡Golazo, hijo de puta! ¡Nos vamos a cargar al Bayern de Múnich! ¡Falta árbitro! ¡Eso es otra amarilla, coño! ¡No es falta ni nada de eso, árbitro! ¡No es falta ni nada! ¡Eres alemán, árbitro! ¡Nos cargamos al Bayern! ¡Nos hemos cargado al Bayern, chicos! ¡Nos hemos cargado al Bayern de Múnich! ¡Nos hemos cargado al Bayern de Múnich! ¡Nos acabamos de cargar al Bayern de Múnich en nuestra putísima casa! ¡Nos hemos cargado al Bayern de Múnich! ¡Y le podríamos haber metido goleada en nuestra casa! ¡Cuatro goles de Bravo en esta eliminatoria! ¡Nos lo quería comprar el Madrid hace dos temporadas por cuatro millones a nuestro canterano! ¡Y aquí está Bravo haciendo historia! ¡En el club de su corazón! ¡En el club donde se ha criado la ciudad de la que es! ¡Bravo, Vallisoletano! ¡Haciendo historia en Europa League! ¡Va curando al Bayern de Múnich! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Toma, Gonzalo! ¡Ay, Neuer, por favor! ¡Por favor, Neuer, qué asqueroso eres, Neuer! ¡Pita ya, árbitro! ¡Pita ya, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Real Valladolid 2-Bayern de Múnich 1! ¡Eliminamos al Bayern en la Europa League! ¡Pasamos a la siguiente ronda! ¡Contra quién nos va a tocar! ¡No tengo ni puta idea, pero nos acabamos de cargar al Bayern de Múnich! ¡Federico Bravo, 4 goles en los dos partidos! ¡Canterano! ¡Lo primero que voy a hacer ahora mismo es renovar, os lo juro! ¡Vamos a renovar a Bravo, eh! ¡Después de este partido hay que renovar a Bravo! ¡Es de ley! ¡Clave! ¡Cobra! ¡Cobra mil euros! ¡Cobra mil euros de mierda, Bravo! ¡Cinco años! ¡Ignorar cláusula! ¡Rechazar cláusula! ¡Mil euros! ¡Es que si le doy 15.000! ¡Ya está! ¡Increíble! ¡De los que menos cobra de la plantilla, eh! ¡Es que tiene contrato canterano todavía, Bravo, eh! ¡Contra el Niza, papá! ¡Vamos a jugar este partido! ¡Partido en el que me lo juego todo, eh! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Por favor! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Vamos! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota, hijo de la gran puta! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Pero dónde vas! ¡Que no te pongas a hacer breakdance, gilipollas! ¡Que vayas a por la pelota! ¡No es complicado este rival! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Otra vez! ¡Es que no me hace ni puto caso, por favor! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cómo les hemos puesto en la primera parte, eh! ¡Vámonos con todo! ¡Al carrer! ¡Ahora sí! ¡Tremendo golazo, eh! ¡Tremendo golazo, eh! ¡Tremendo golazo, eh! ¡1 a 5, tío! ¡O sea, nos hemos reventado al Niza! ¡Pero como si lo hubiese mañana, eh! ¡Semifinales! ¡Semifinales! ¡De la Europa League! ¡Semifinales!